¿Qué pasa compadre? ¿Te veo nervioso? Hermano, estoy muy preocupado. Se acerca el Día de la Madre y ya estamos 2017. Ahora todo ha cambiado, ahora es moderno. No, todo cambia, todo cambia. Todo cambia, compadre. El otro día también a mi vieja me la cambiaron. En serio, te fuiste a Quality Pro seguro, ahí te cambian por una lavadora. A mí sí me la cambiaron, todo cambia. Ahora me acuerdo que mi viejita en la cocina, por ejemplo, cuando cocinaba, escuchaba a su rico Radio Inolvidable, hermano. ¡Qué bonito! Le salía la comida rica. Ahora escucha Spotify, hermano. Y eso, lo peor, es que ni siquiera pago al mes. Escucha puro comercial, hermano. Esa comida me sale rápida, nada más. ¿Y sabes qué es lo peor? Que las mamás de hoy en día ni cocinar saben. Piden delivery, hasta el delivery se le quema. Todo le sale mal, hermano, porque ya no tienen los mismos superpoderes de antes. Las mamás, por ejemplo, las mamás de antes, encontraban todo, hermano. Tú perdías algo, lo encontraban. Ahora no encuentran ni al papá del hijo, hermano. Sí, pero hermano, ahora una mamá te necesita corregir, una madre necesita autoridad. Ahora ya no te pegan, hermano. Te dan menoja, men tristece, te bloquean de Facebook, te botan del WhatsApp. Eso es lo que pasa ahora. Eso es lo que a mí me molesta también. Por ejemplo, ahora, cuando naces, ya tienes Facebook. Ya te crearon un bebo, tienes amigos, ya has publicado un meme. Y tú ni siquiera tenías dedos en ese momento, hermano. Sí, exacto. Estás un feto. Ahora también los niños cuando nacen lleno te preguntan con cuántos kilos naces. Ahora te preguntan con cuántos likes naces. ¡Ay, mi hijo nació con 100 likes! ¡Ay, el mío es viral, el mío es viral! ¡Ay, mi hijo se llama meme! Ahora ni siquiera te pueden castigar porque lo tenemos todo, obviamente. Si te quitan el televisor... Tenemos Netflix. Si te quitan el Netflix... Tenemos el celular. Si te quitan el celular... No te pueden quitar el celular, compadre. Porque si no, no saben dónde estamos. Siempre les importa saber dónde están. Exacto. Porque después la mamá no puede encontrarnos por la ubicación del WhatsApp. Claro, por ejemplo, la mamá de Marcos. Si ella enviaba una ubicación al WhatsApp de Marcos, él llegaba en Uber, al toque. Hasta mi mamá se modernizó. ¿A mi hermanito a su jardín? En Uber. Oye, qué bonito para una mamá moderna. Yo no entiendo la verdad. Porque suben fotos de su bebé, por ejemplo, de ultrasonido, ecografía. Y dicen que es bonito. Y no es bonito, hermano. Eso parece un huevo frito. Y todo es Facebook, hermano. Ahora todo es Facebook. Todos lo suben a Facebook. La mamá pariéndolo sube a historias. El papá transmite en vivo el nacimiento, bro. Y el doctor se toma un selfie con el cordón umbilical. La otra terminó cao por huevón. Las mamás modernas, huevón, también hasta se han olvidado de los remedios caseros. Cuando te estaban mal de la garganta, ¿qué te daban? Tu ricoquión. Eso. Cuando te salía un chichón, tu moneda de luca. Esa. Si no tenías plata, 50 céntimos más. Te sobraban. Si tenías piojo, compadre. Si tenías piojo, te ponían kerosene. Kerosene. A veces te lo prendía. Sayayín, dice que es su mamá. Oye, ¿sabes qué? Ahora, el tema de las mamás modernas es que todo lo ve en pastilla. Todo lo ve en pastilla, hermano. Es más, entra a Google y te medican. Yo la otra estaba con gripe y me mandaron a quimio. Ahora también las mamás ya no te venden un igüe, un fusion te venden. Ahora esa es mamá moderna, hermano. Ya ni siquiera las mamás tienen amigas. Ahora tienen amiguis. Todas son amiguis. Todas son mis tías, hermano. Todas son mis tías ahora. Y las mamás de ahora quieren ser youtubers. El papá está haciendo videítos ahí en Facebook. Y al hijo, por más que es un bebé, lo mandan a Twitter, hermano. Y al otro vez vi un Twitter que decía, hashtag ña, nada más. ¿Y eso qué significa? Tengo hambre en idioma bebé. Hay otras mamás, por ejemplo, también que ya no van a misa. ¿Qué están haciendo? Están en las marchas, están tirando piedra, quemando llanta. Y si van con su hijo, te tiran al hijo, te tiran el pañal. Todo tiran, todo lo ven tirar, todo lo ven tirar. Por eso tienen hijos. Muchos. Las mamás de antes eran mejores, hermano. Sí, hermano. La tecnología les está consumiendo. Ya no saben utilizar. Ya Facebook, por ejemplo, no sabe utilizar mi mamá. Para compartiendo todo, mi foto de perfil la comparte. Y dice, qué lindo meme. Como si fueras un meme, en vez de... Qué lindo nene, se huevea mi mamá. Es que lo que pasa es que ya no se adecúan a lo que ahora escribe la gente. Porque ni siquiera saben cómo se llama, por ejemplo, mi mamá. Me dice, oye, ¿cuál es tu fafus? Esa va, oye, ese whatsapp, eso. No entienden, hermano. No entienden, mi mamá. En whatsapp, yo el otro día le escribo. Hola mamá, ¿cómo estás? Y mi mamá habla, papu. Ahora se ponen actualizadas. Hay mamás que ya dejaron el Kinder y se metieron al Tinder. Las mamás de antes eran mejor, ¿sabes? Sí. Hoy tengo un match. ¿Quién? ¿Tu vieja? ¿Cómo? Este es un video para nuestras madres, para todas las madres. Este es comedia, es para hacerles pasar un rato bonito. Este es un video para la madre. Así que... Un feliz día a todas las madres. Bueno, gente, espero que les haya gustado este video acá junto a mi compadre Max. ¿Qué tal, Max? ¿Qué tal, qué tal? Gracias, Erna, por la invitación. Y espero que les haya gustado el video a todos. Sí. Eh, Max, ¿tienes presentación o algo? Mi querido aquí, mi compadre, es comediante, así que si tienes algo. Claro, mi querido. Tengo presentaciones todos los viernes a las 8 de la noche en el Jazz Zone de Miraflores. Así que me pueden escribir en mis redes sociales. Que me pueden buscar como arroba, no se diga Max en todo. Facebook, Twitter, Instagram, lo que sea. Exactamente, van a estar apareciendo en sus redes sociales por alguna parte de la pantalla. Y también acuérdense que mis redes sociales van a estar apareciendo por acá. Solamente si es que les interesa seguirnos. Y nada más, pues. Goodbye.